... ...se está celebrando el 56º aniversario del Colegio Ingeniero del Perú y el 31º aniversario del Consejo Departamental de Lima. Continuando la semana, en esta oportunidad vamos a tratar dos temas que son muy importantes, que son conferencias magistrales, uno que viene a ser retos de la aplicación de Big Data y el otro tema que se va a presentar es Internet de las Cosas. En esta oportunidad, en la mesa principal, nos acompaña el ingeniero Luis Mendizábal Pérez, que está presente acá en la mesa, por favor un voto de aplauso. También nos acompaña el ingeniero Carlos Antonio Quisper Antúncar, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas. Y a continuación, el ingeniero Denis Zárate, que es el expositor, por favor. Por favor, les voy a agradecer que su celular lo pongan en vibrador para no interrumpir las clases y como parte, digamos, de seguridad, tenemos dos puertas de salida y la puerta posterior también de salida si hay algún evento, digamos, que no, un evento, digamos, del tipo, digamos, que siempre sucede, hay veces temblorcito, ya saben ustedes, ¿no? Etcétera. O para cualquier emergencia que hubiera. Vamos a invitar al ingeniero Carlos Antonio Quisper Antúncar, vicepresidente, perdón, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas, para que dé las palabras de bienvenida y la inauguración del evento. Un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero. Buenas noches, colegas, invitados. Buenas noches, hoy día continuamos pues esta serie de conferencias que se empezó el día de ayer en el Colegio Nacional, en la sede nacional, y bueno, este año acordaron tanto la nacional y la departamental, este, hacerlo alternadamente en sus instalaciones. Hoy día nos toca, y entonces, un tema muy importante, transversal, no solamente a las ingenierías, no solamente a la ingeniería de sistemas, y todas las especialidades de sistemas afines, sino también a todas las ingenierías. Y no solamente a las ingenierías, yo diría todas las especialidades están preocupadas por aumentar sus metodologías de cómo reunir información, de cómo estructurar información, de cómo sacar provecho a mucha información que se da en cada paso y en cada actividad que hacemos. Esa información es muy valiosa, nosotros ya estamos viendo en nuestros celulares, en el Google, que a veces nos sorprende Google y nos saca un resumen de lo que hacemos en un periodo de tiempo. Y eso nos indica que hay muchas cosas que podríamos conocer y podríamos aprovechar para nuestra especialidad. Entonces, por ese motivo, digamos, la ingeniería también está consciente de este tema, cada vez manejamos, se maneja más información. Yo me acuerdo hace muchos años que, bueno, la forma de cómo enfrentábamos los problemas de sistematizar las cosas, lo hacíamos muy simple para problemas de tipos matemáticos y algunas cosas de... era muy predecible, ¿no?, que entraba, cuáles eran los procesos, cuál era la salida, había una metodología bastante sencilla. Pero, lógicamente, ahora esto ha cambiado bastante, ¿no? Y existen muchas herramientas que ya las estamos usando, ¿no? Bien, bienvenidos entonces a este día adicional de conferencias. Veo el entusiasmo, muchos jóvenes y muchos también ya como yo avanzados, pero que continuamos con esta preocupación de conocer más sobre la actualidad de las cosas, ¿no? Y entonces damos de una vez por iniciado la primera conferencia. Muchas gracias. Como habló el ingeniero Quispe Andúncar, ahora estamos en toda la etapa de lo que se llama la transformación digital. Creo que no es novedad, ya se está aplicando en algunas empresas y también en empresas del Estado. Y, lógicamente, es un cambio disruptivo, se puede decir, en la empresa. Hay tecnología que sustenta, digamos, esta transformación digital. Las empresas ya lo están aplicando, como les dije, ¿para qué? Para aumentar su producción y también para mejorar la calidad de vida de las personas. Hay tecnologías que lo sustentan, ya tenemos internet de las cosas, tenemos lo que es nube, que es donde se soporta, digamos, donde se hace el alojamiento de toda la data, la información que tenemos y también se procesa esa data. Tenemos también lo que es seguridad digital, también se tiene lo que es inteligencia artificial, que está en boga ya y de acá a 20 años creo que eso va a ser una realidad. Entonces, todo eso sustenta, digamos, el cambio, el cambio, digamos, de paradigma dentro de una empresa. En esta oportunidad vamos a tratar lo que es internet de las cosas, casos NB-I-O-T y LTE-M. Justamente, el que va a tocar ese tema va a ser el ingeniero CIC-Denis Joel Zarate Torres, máster en Administración de Negocios de la Centrum Católica, máster internacional en Liderazgo Barcelona-España, ingeniero de Telecomunicaciones de la Pontífica Universidad Católica de Perú, con estudios en pasantía en la Universidad de Pekín, China, y en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Se desempeña actualmente como arquitecto de soluciones analíticas en América, Moviclaro Perú, especialista en temas de Big Data, Cloud Computing y soluciones IoT. También es apasionado al deporte del tiro con arco y actualmente directivo de la Federación de Tiro de Arco y Flecha, preparándose para los Panamericanos de Lima 2019. Lógicamente ahí también tiene que ver el tratamiento de la data, que creo que lo va a referenciar hoy día. Demos un fuerte aplauso al ingeniero Denis Zarate Torres, por favor, para su presentación. Gracias. Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Fuerte y claro? Muy bien. Muy bien. En primer lugar, como mencionó Jorge, el ingeniero Luis Mendizaga, le doy agradecimiento por tener esta oportunidad de poder expresarles estos conocimientos adquiridos a lo largo de mi experiencia como ingeniero y también de haberme especializado en temas de Big Data, Internet de las Cosas y tuve la oportunidad de viajar a China. Algo que sí les quería comentar es un poco de lo que se viene en términos de disrupción, en términos de negocio, en términos de apoyo, en términos de gobierno y en términos de tecnología. Entonces, le puse el tema como Internet de las Cosas, pero acuérdense este nombre. IoT, celular, Narroban, IoT y LTM, que van a ser dos estándares que el Perú va a adoptar y de hecho están haciendo algunas iniciativas en cuanto a demostraciones. Todavía no está en un segmento comercial. Sin embargo, estos dos estándares es que están moviendo esta economía de Internet de las Cosas. Pero para ello, ¿qué es Internet de las Cosas? De hecho, antes de hacer esta pregunta, todos aquí son ingenieros de otras especialidades, derecho, abogado, un poco para enfocarme al tema, si es más técnico, más de negocio. ¿Hay abogados por aquí? ¿Todos ingenieros? Perfecto. Bueno, entonces, vamos al grano. Internet de las Cosas, según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, hace referencia de cosas que están conectadas y que generan data. Esos tres puntos hay que tenerlo bien en cuenta porque más adelante vamos a ver cómo va a ser la cadena del valor del dato y cómo esta información que se genera a través de un tangible que es un objeto, esta me va a generar valor y obviamente inteligencia. Para que esa información de que está monitoreando puede ser en el sector agricultura, en el sector industria, finalmente me causa valor y por ende mejora dentro de la optimización de la industria. Según la ITU, define como una infraestructura global para la sociedad y la información que permite servicios avanzados de interconexión de objetos físicos y virtuales basado en información interoperable. Entonces, son, en resumen, cosas que están conectadas y que generan información. Eso es Internet de las Cosas. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos objetos creen que va a estar conectado para el 2020? ¿Alguien me puede estimar en cuanto de millones? 75 millones, más. ¿Alguien por ahí? No, pero un estimado, vamos, un estimado. Tiene que ser millones, no, millones. Vamos, ¿quién da más? 10 millones, por ahí dice. ¿Alguien más? 70 mil. Vamos, por ahí un poquito menos, un poquito menos. Lo que están estimando, esta es una fuente de Cisco, hizo un pronóstico de 50 billones de objetos conectados. 50 billones. Ahora, miren esta curva. Esta curva crece exponencialmente a partir del 2009. Y ahora les voy a decir por qué crece de esa manera. Obviamente, para el 2020, teniendo esa cantidad de objetos conectados, va a haber consecuencias. De los cuales, esas personas, que son 4 billones de personas, van a tener ganancias en términos de negocio, oportunidad de negocio, en 4 trillones de negocio, aplicaciones, va a haber aplicaciones enbebidas y, por ende, obviamente, ¿cuánto de volumen de información? 50 trillones de información, de gigabyte de datos. Estamos hablando de EXA, inclusive, a nivel de datos. Obviamente, acá se tiene que tratar con Big Data, que es lo que hoy se está implementando. Muy bien. ¿Se acuerdan de los tres puntos de Internet de las cosas? Las cosas que están conectadas y que generan data. Para decir, para hacer una semejanza de estas cosas, como un objeto tangible, hay que ver que este objeto tiene que generar o tener una identidad. ¿Qué significa que va a tener una identidad? De que le vamos a dar una identidad en el sentido de que ese objeto va a estar ubicado en algún lugar, en el momento que yo necesite, me va a dar valor y, por ende, yo tengo que identificar. Es por eso que ese objeto se genera una identidad virtual. Esa es la manera de cómo se está generando a través de periféricos, miren aquí, y que son representados con nuestros propios sentidos. O sea, de alguna u otra forma, la electrónica nos ayuda a extender nuestros sentidos de la visión, del tacto, del olfato, de todos nuestros sentidos, para que estos elementos electrónicos finalmente estén desplegados a lo largo y ancho de todo el mundo y que nos generen data. Entonces, los dispositivos como objeto tienen que generar una identidad única. Para generar una identidad única, por ejemplo, hoy en día, ¿qué cosa se les podría tratar? Con IPv6, por ejemplo. Exacto. Una identidad única. Pero imagínate la cantidad de objetos que van a estar conectados. Entonces, se le asigna una identidad única, una IP. En términos de conectividad, ¿qué es el siguiente paso? Acá estamos segmentando mucho algunos estándares. Por ejemplo, acá dice LPWA, que es el Low Power Weight Area. Son redes amplias de bajo consumo de energía. La 3GPP, hoy en día utilizamos la red celular 2G, 3G, 4G. Está dentro de este sector. Bluetooth también, utilizamos Wi-Fi. Finalmente son redes inalámbricas que se están conectando los objetos. Es cierto. Pero, ¿cómo es que Internet a las cosas va a crecer exponencialmente al 2020? Es porque, gracias a estas tecnologías que van a estar aquí dentro del Low Power Weight Area, redes amplias de bajo consumo de energía, es cómo se va a crecer exponencialmente. Porque el problema hoy de poner un objeto en la agricultura es la batería. Si la batería no te dura más de 10 años, probablemente tendría que cambiar cada cierto tiempo para ver otra vez reinstalar. Entonces, no se hace efectivo. Bien. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante. Entonces, los datos generan información. Tienen que tener una parte de conectividad. ¿Para qué? Para que estén almacenados. Ahora, imagínate esa cantidad de billones de objetos que van a estar conectados. ¿Cuánto volumen de información van a generar? Ok. Entonces, para eso, tenemos que tratarlos. Y acá tenemos que usar técnicas de, bueno, dentro del Big Data. Tenemos que tener, podemos enviar a la nube y luego tratarlos. Y finalmente, estos datos me tienen que dar algún input. En el sentido de que tengo que analizarlos. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo estoy en un sector minero y lo que yo estoy midiendo es, por ejemplo, temperatura de algunas máquinas, esa información me tiene que generar valor. ¿Cómo? Utilizando alguna plataforma que analice esa información. Y esa es cuando se generan los casos de uso. Entonces, finalmente, si toda esta es la cadena del valor del dato, ¿cuál es el corazón de la Internet de las Cosas? La inteligencia del valor de la información. Esto es el corazón. ¿Para qué? Y los objetivos están ahí. El monitoreo, control, optimización y automatización. Todo este flujo, finalmente, es como hoy. Un objeto que está conectado, que no tiene ninguna inteligencia, al pasar todos estos procesos de conectividad, de almacenamiento, de procesamiento, me genera valor. Esta es la cadena del valor del dato. Ahora, hemos visto un poco sobre las fases de cómo el dato me genera valor. Y, obviamente, a las personas toman decisiones en base a ese valor. Pero hay que tener en cuenta que debe tener dos pilares muy fuertes. ¿Cuáles son? La seguridad y la gestión de esos datos. La seguridad. Imagínate un dato que se ha errado. ¿Qué causas, qué perjuicios nos podría traer? Del mismo caso de la minería. Si esa temperatura realmente es errada, podríamos tomar una decisión errada. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que tratar bien los datos y que, finalmente, si es en términos de seguridad y privacidad también. Imaginemos que tengamos un marca paso conectados y alguien hace un hack, un hackeo de este marca paso, podría violentar y, de alguna forma, inoperar. Entonces, seguridad es muy importante. Todos estos dos pilares se basan dentro de esta cadena de valor del dato. ¿Pero para qué, finalmente? ¿Por qué tenemos estas cosas conectadas? ¿Para qué? Para el beneficio de la humanidad. Todo esto nos sirve porque, finalmente, nos ayuda a la humanidad a ser más eficiente. Ahora, ¿se acuerdan en un slide donde mencionaba de cómo exponencialmente crecía la cantidad de objetos conectados? Es gracias a esta tecnología. Este es el Low Power Weight Area, que es las redes amplias, tienen gran alcance y de bajo consumo de energía. La 3GPP estandarizó dos segmentos, la EMTC, o conocida como LTM, y Narrowband IoT. Más adelante les voy a mencionar por qué se tienen esos nombres y para qué nos va a servir. Bien, entonces, Low Power Weight Area, acuérdense de eso, Low Power porque tiene capacidad de funcionar varios años, de 5 a 10 años, bajo consumo. Weight Area, dispositivos que pueden estar en redes amplias de 10, 20, 30 kilómetros. Y, aparte, estos dispositivos son de bajo costo. Eso significa que se puede desplegar a lo largo y ancho de todo el mundo. Estas redes amplias de baja potencia tienen características muy importantes. Como les había mencionado, tienen una gran distancia, tienen una gran cobertura, tienen un bajo consumo de energía respecto a otras tecnologías. Por ejemplo, la 3G, 4G, 5G de una red móvil. Y, bueno, también en comparativa con ZigBee o Bluetooth. La 3GPP, como les había mencionado, está, o son complementarias, estas tres tecnologías son complementarias y han sido estandarizadas por ellas. Utiliza un espectro de la licencia de la red móvil de una operadora de telecomunicaciones, como CLAR, Movistar y todos los demás. Sin embargo, el mercado y la industria se están yendo por estas dos tecnologías. LTM y NarroBank IoT. ¿Por qué? Que tienen unos casos de uso que, más adelante también les voy a mencionar, para eso se utilizan. Aquí está. Entonces, en términos de cobertura, NarroBank IoT tiene una cobertura amplia. Sin embargo, no tiene una tasa menor respecto a otras. Es decir, ¿qué nosotros necesitamos, por ejemplo, si queremos conectar nuestra agricultura, para que mida la temperatura, para que mida el clima? Probablemente solamente enviar algunas informaciones de ceros y unos. Esa información nos va a causar valor. Entonces, por eso, se necesita una tecnología que tenga amplia cobertura, pero no necesariamente con mayor tasa de transferencia de datos. Menor. Es lo suficiente y lo necesario para lo que nosotros necesitamos. Y dentro de los casos, inclusive de esos sensores, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de NarroBank IoT, estos objetos o estos dispositivos están alrededor de 5 dólares. Tiene una tasa de transferencia de 100 kilobits por segundo. Para el siguiente, LTM, tiene alrededor de 10 dólares, una tasa de transferencia de 1 megabits por segundo. ¿Y qué se puede utilizar, por ejemplo, para el traqueo de los animales? Es decir, se pone un collar y por GPS y por la red móvil se va ubicando. Solamente la ubicación. Para el parqueo. Hoy en día, por ejemplo, sufrimos solamente para ubicarnos en algún lugar o buscar un estacionamiento. Gracias a esta tecnología, se puede hacer una aplicación finalmente para que uno pueda reservar el momento que desea ir a un centro comercial a un centro histórico o a algún lugar. Entonces, esto ayuda mucho para optimizar los lugares donde hay mucha afluencia de carros y que se puedan estacionar los carros. Mediciones. Puedes medir la energía, puedes medir caudales. Esto se utiliza mucho para mediciones. Esta parte de acá, como mencioné aquí, por ejemplo, puedes conectar elevadores para que te digan la distancia, si es que hay alguna anomalía. Los smartwatches podrían conectarse con un GPS y ya no dependerse de un celular que está conectado con Bluetooth, sino ser independiente y conectarse con una red móvil. Y este LT, categoría 1, utiliza un poco más de espectro y tiene, por ende, mayor tasa de transferencia. Pueden ser esos paneles que están en las calles, pueden estar conectados para que puedan sincronizar entre ellas y enviarte la información. Nosotros, este caso, en la industria, se está llegando más por... ¿Qué características tiene eso? Como les había hecho en mención, primero, que está estandarizada por la 3GPP. Son licenciados, es decir, que las operadoras móviles de telecomunicaciones van a tener que tener esa licencia para poder difundir este tipo de señal. Utiliza un ancho de banda corto respecto a la otra. Es el siguiente, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Hoy por hoy, nuestro celular, ¿cuánto tiempo le dura a uno, en promedio? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas le dura la carga de una batería? A lo máximo, ya si es un celular así, power, cinco horas probablemente. ¿Cierto? A mí me dura dos días. Dos, tres. ¿Sí? ¿Qué celular es? No lo diga la marca, no, no. ¿Loki? Ah, bueno. Ahí está. Es un muy buen ejemplo, justamente lo que dice el señor. ¿Por qué? Porque mientras más tecnología tenga incorporada, es decir, GPS, acelerómetro, Bluetooth, Wi-Fi y todo lo demás, consume más energía. No es óptimo. En cambio, un celular antiguo que era 2G, ¿cuántos días nos dura? Dos, tres días y normal. Entonces, bajo esa perspectiva, justamente, también recae la cantidad de ancho de banda que utiliza el espectro. Por ejemplo, imaginemos que este canal es el espectro que llega desde mi celular o del dispositivo conectado hacia la torre de celular que tienen todas las operadoras. Es, probablemente, si yo envío solamente una cantidad de información mínima, voy a tener tanta carretera para solamente una información de bits, temperatura. Entonces, lo que utiliza aquí en términos de espectro es Narrowbank, es decir, una pequeña fracción. Van a dividir la fracción de todo el espectro que tienen en solamente lo que se necesita. Es decir, esta carretera lo va a hacer dividir entre mil, por ejemplo, y solo lo que yo necesito es el canal, voy a enviar esa información. Eso lo hace óptimo para poder yo enviar, transmitir y recibir esa información. Entonces, la batería no es una batería súper batería, sino esa batería te va a durar, en un dispositivo que utilice tecnologías de Narrowbank, IoT o LTM, 10 años. Y eso, ¿qué nos permite? Nos permite una amplia cantidad de soluciones. ¿Por qué? Porque ya puedes conectar cualquier dispositivo que está en la agricultura, en la industria, en cualquier lugar que tenga cobertura móvil para poder hacer todo este tipo de soluciones masivas. Entonces, celular IoT es porque se segmenta mucho por la cobertura celular en términos de las tecnologías Narrowbank y LTM, para parqueo, para agricultura, para el manejo de, por ejemplo, de los tachos de basura, mediciones de agua, puedes inclusive conectar inteligentemente todos los puestos, los postes con luces. Entonces, imagínense todo, solo por tener mayor cobertura y bajo consumo de energía, toda esta cantidad de oportunidades que se vienen a adoptar esa tecnología. Hoy por hoy se hace esto de aquí, pero utilizando las tecnologías ya existentes, las 2G, 3G, 4G. Entonces, para el caso de estudio de hoy, por ejemplo, que vamos a darle más perspectiva a esta tecnología Narrowbank, IoT, porque en términos personales yo veo que es una tecnología que tiene, que puede llegar a muchas personas con esa democracia tecnológica, si le podemos llamar así de ese término, para poder utilizarla en cualquier lugar. Solo basta tener cobertura móvil y usar esos dispositivos en diversas soluciones. Entonces, para el 2022 se estima que se va a tener alrededor de 5 billones de dispositivos Narrowbank IoT, que van a ser sensores, medidores, para el parqueo, para la agricultura. Ahora, la tasa de transferencia va a ser menor a 100 kilobits por segundo, o sea, muy poco. Solo lo necesario, lo que vamos a utilizar para esta, va a tener una cobertura muy grande, el bajo consumo de energía y el bajo costo, en comparación de otras tecnologías, tanto para el LTE, LTE-M y otras tecnologías como 3G y 4G. Bien. ¿Bajo costo se refiere al equipo? Al equipo, al dispositivo, al dispositivo. ¿La transmisión o el uso de la...? La solución como servicio, ya las operadoras que son aquí, van a tener que brindarlas de alguna u otra forma. Tienen que generar nuevos modelos de negocio que se está estudiando y cómo se va a ofrecer para diferentes sectores. Más adelante, inclusive, también les voy a mencionar cuál es el plan estratégico que Brasil está adoptando, que junta justamente estos actores, el gobierno, la universidad y las empresas privadas, para decir cómo vamos a seguir en un plan estratégico a lo largo de estos 10 años, hasta el plan 2021. Entonces, a ver, los países que ya tienen desplegado estos dos estándares, NarroBank IoT y LTE, son 44 operadoras que ya tienen NarroBank IoT, 13 operadoras que tienen LTE, 107 operadoras que están investigando y están probando, una de ellas es Perú también, 38 operadoras que están activamente investigando también LTE. Esto es de marzo de este año. Sí, del mismo modo, aquí se ve un poco ya que Perú también está adoptando las dos tecnologías, NarroBank IoT y LTE. Brasil ya lo tiene, Chile está adoptando solo NarroBank IoT. Depende mucho de los nichos de negocio, cómo se va a desplegar este tipo de servicios dentro de la sociedad. Esto de aquí hace referencia a las operadoras de telecomunicaciones, pero bueno, yo lo tomé del año pasado, 2017, pero aquí hace mención a algunas operadoras que ya son conocidas, por ejemplo, China Mobile, China Unicom, China Telecom. Hago referencia a eso porque estuve presente ahí en un evento muy importante sobre Internet de las Cosas, donde dividían en una explanada todas las soluciones que tenían los fabricantes. Era tan impresionante ver cada cantidad de soluciones que uno podría, está cambiando inclusive el modelo de negocios. Es decir, por ejemplo, si hoy por hoy nos venden unos tubos, esa materia prima finalmente lo puedes establecer con una compra-venta directa. Pero allá, ya en China lo que están haciendo cambia su modelo y su esquema de negocio. Es decir, no te voy a vender solamente el tubo, te voy a vender el tubo con el sensor. Más allá, inclusive, te voy a vender el tubo con sensor y el gestor que va a monitorear el caudal de ese tubo. Entonces, cosas así están cambiando de alguna forma dentro de los modelos de negocio que traen con Internet de las Cosas. Es decir, el valor de la información va a valer más, inclusive, va a valer la redundancia, que el activo en sí, que el tangible. Porque esa es la información que nos va a mejorar en términos de operación, en términos de efectividad y, bueno, en otros casos de uso. Y aquí algunos casos de uso que se utiliza para tanto para Narroban, IoT y LTM, en la industria, en los sectores de agricultura, sensores, parqueo, medidores de agua. En el caso de LTM, se utiliza para medidores de salud, sistema de seguridad, podemos inclusive, se puede conectar inclusive las casas. Entonces, imagínense ustedes que están, que tienen dentro de la casa la puerta inteligente, que al momento que le tocan el timbre, está como está conectado, le llega un mensaje a su celular y le toca y le responde, ¿Quién es? Pero usted no está en la casa. Si no solamente dice, ¿Quién es? Y obviamente la persona dice, ¿Está buscando? No, no está. Entonces, cosas así que están conectadas se pueden hacer también con eso. Hoy por hoy sí se puede hacer a través de la red local de una casa, una red Wi-Fi. Pero imagínense eso en un campo desplegado, en una industria. Eso sería imposible hoy, si es que no existiesen estas dos tecnologías. Casos de uso. Muy importante aquí. Y aquí van a salir muchas ideas. Por ejemplo, le llaman Internet de las vacas. Así se llama. Y hace referencia. Se utiliza la tecnología Narro-Baiati en el país noruega, que han conectado con unos collares que lo que hacen es medir la temperatura de la vaca y medir el estado de salud, tanto la posición de la vaca. ¿Esto qué hace? Mejora la eficiencia en cuanto a... Bueno, no sé, no sé mucho, no conozco mucho de las vacas, pero hace referencia de que puedes saber exactamente en qué momento puedes tomar la leche de la vaca, sacarla, obviamente. Y también puedes saber, midiendo la temperatura, en qué momento es más apropiado para la inseminación. Entonces, reduce las tasas de desperdicio de inseminación, mejoras las ventas inclusive de leche y, obviamente, cuidas a tu barita. Smart Parking. Ahí está, señora. Smart Parking. Bueno, ya les había mencionado que sufrimos con el parqueo, sufrimos dónde estacionar, solamente necesitamos un dispositivo que esté pegado en el estacionamiento. Este, por ende, se conecta a la red móvil de un operador y que este, a su vez, tiene una aplicación. En China ha mejorado en términos de eficiencia para poder, que los carros puedan estacionarse y con una aplicación puedes buscar un estacionamiento libre, puedes reservar y también puedes pagar. Economía colaborativa. Le puse así, Smart Bike. Cuando estaba en Shanghai, veía que en cada estación de metro había una infinidad de bicicletas, justo como esta. Y, bueno, sabía que era gratuita y que uno podía sacar con el celular. Lo único que necesitaba era escanear aquí un código QR y que se estaba conectado con Narroban IoT y que se destrababa y que uno lo utilizaba. El gobierno lo está ofreciendo y tiene una cantidad de millones y millones de bicicletas a lo largo de su país. Pero, ¿por qué invirtieron en esto, en esta economía colaborativa? Primero, para que las personas se puedan movilizar más fácilmente. Uno. Segundo, este dispositivo tiene geolocalización. Significa que puede saber el patrón de audiencia de todas las personas de cómo se está movilizando. Por ejemplo, en este tipo de mapa de calor. ¿Eso qué puede ayudar al gobierno? Para tomar decisiones. ¿Dónde poner una nueva línea de metro? ¿Dónde poner una nueva estación de bus? ¿Cómo hacer el crecimiento urbano? Una planificación de crecimiento urbano. Porque así sabes que las personas se mueven de su casa, su trabajo y cuál es el recorrido en términos globales. Entonces, esto ayuda mucho para poder saber la movilidad de las personas. Y obviamente mejora la salud. Esa es una actividad deportiva. Gestión inteligente del agua. Esto es muy bueno. Como les había mencionado, ahora los tubos pueden tener sensores y que esto finalmente te mide el caudal. Puedes tener en el medidor de la casa de cada uno. Imaginemos que uno vive en un edificio y solamente tiene una conexión de agua y el agua es compartida. ¿Cómo se dividen? ¿Quién consume más? ¿Quién sabe eso? ¿Quién monitorea eso? Complicado, ¿cierto? Entonces, aquí se podría saber directamente todo el caudal que está pasando y que esto genera una información, lo envía, lo procesa y uno podría tener una aplicación móvil y decir, ah, hace dos días estoy consumiendo esto. Está creciendo mi consumo. Ah, hay una fuga de agua. Entonces, se podría detectar tanto las mismas personas como las empresas que dan este tipo de servicio para saber si es que hay fuga de algún canal o hay algún desperdicio de algún... de algo. Bien. Esto, por ejemplo, es un caso de éxito en Reino Unido. Smart Trash. Este caso de uso es interesante porque se hizo en Alemania. Lo que hace es que estos tachos de basura o tipo containers grandes de basura tienen unos sensores que lo que te hacen es verificar el nivel de cuánto se ha ingresado en estos containers de basura y, por ende, sabes en qué lugares ya está lleno o cuáles necesitan más porque ya están llenos y esto te ayuda mucho para que las personas que hacen el recojo de basura puedan ir y priorizar los lugares donde hay más cantidad de objetos que ya están llenos. Es un caso de uso en Alemania. Entonces, ayuda a la eficiencia al recojo de basura y su monitoreo. Muy bien. Bueno, cuando estuve allá en China vi mucho que China está cambiando un esquema que se llama el Win & Win, ganar-ganar. ¿Qué significa eso? De que las empresas que son fabricantes de estos sensores se están agrupando con empresas mayores. Puede ser Huawei, ZTE y otras empresas. Y que el gobierno está detrás y está apoyando. Por eso generaron una especie de partners, de asociaciones, los cuales generan una solución completa. Es decir, tienes el fabricante del sensor, digamos, otra empresa, Huawei o ZTE, que tiene la integración de la solución. ¿Se acuerdan de la parte de la ingesta de la plataforma que procesa esa información y el análisis? Entonces, tienes tanto los fabricantes de los sensores que son de este lado y las soluciones que están pudiendo poner las plataformas para poder tratar esos datos. A eso quería también llegar. En Brasil, se ha hecho un plan nacional de Internet de las Cosas. Justamente nace el 2016, en el cual, sabiendo esta realidad de que Internet de las Cosas puede ayudar a mejorar la economía nacional en términos de mejora, optimización de los recursos naturales, monitoreo, eficiencia operativa en la industria, e inclusive las personas para la parte de salud, es que hicieron un estudio y juntaron a estos actores muy importantes, el gobierno, las empresas privadas y la academia. ¿Y qué temas tocaron? Temas adversales para ver el capital humano, para ver la innovación. Tienen organismos que están dispuestos a investigar en términos de innovación. La regulación y la seguridad es muy importante. Y la infraestructura. Esos son los tres verticales importantes que se trataron para poder hacer un plan estratégico de Internet de las Cosas en Brasil. Ahora bien, al igual que nosotros tenemos muchos casos de uso, ¿cuál es priorizar? Ellos lo que priorizaron fue sector salud, las fábricas, la ciudad, las industrias y el sector rural, la agricultura. Todos estos son los puntos que se le dieron mayor prioridad para poder que tenga una mejor oferta en la parte técnica, en la parte comercial y todo. La visión del Plan de Acción de Internet de las Cosas de Brasil hace mención, bueno, está en portugués, pero dice, acelerar la implementación de Internet de las Cosas como un instrumento del desarrollo sustentable de la sociedad brasileña que es capaz de aumentar la competitividad de la economía, fortaleciendo las cadenas de productivas nacionales y promover la mejor calidad de vida de los ciudadanos. Como les mencionaba, priorizaron las ciudades, la salud, el sector rural y las industrias. Y los casos de usos exactamente en ciudades, por ejemplo, movilidad, seguridad pública, eficiencia energética, innovación, en salud, dolencias, bueno, enfermedades crónicas, promoción y prevención de la salud, obviamente, eficiencia de gestión, esto ayuda mucho a los hospitales, innovación. Sector rural, uso eficiente de recursos naturales y los insumos, uso eficiente de la maquinaria, seguridad sanitaria, innovación, industria, recursos y procesos de la industria, bienes capitales, esto debe ser como más logístico y innovación. En cada línea, en cada vertical, siempre ponen esta parte que es muy fundamental, innovación. Es donde nosotros como ingenieros tenemos que saber y tener claro de que esto nos va a ayudar. Yo soy y creo, estoy muy convencido de que la tecnología es nuestro más fiel aliado. Sin embargo, si no los tratamos, si no ponemos seguridad como parte principal de esto, no van a funcionar. Y este plan de acción, ¿quiénes son los partícipes? El Banco Nacional de Desarrollo desde el momento que es de investigación, el Ministerio de Comunicación, que es un ministerio allá, hay especialistas de una consultora que se llama McKinsey, hay un consejo de la Cámara de IOT, la Cámara de IOT están esos tres actores que ya les había mencionado y agentes públicos y privados. Este es el esquema de los participantes de cómo hacen estos foros para poder establecer este plan de acción del Plan de Internet de las Cosas de Brasil. Entonces, yo motivo y a cada uno de ustedes de que es necesario conocer de estos temas, es necesario tratarlos de estos temas y es necesario también proponerlos. Entonces, yo convoco aquí a través del Colegio de Ingenieros de que estudiar, por ejemplo, el caso de Brasil como un caso que podría ser planteado inclusive al gobierno y a la industria para sentarnos en una mesa y tratar este tema como algo que va a ayudar a nuestro país. Muchas gracias. Si tienen preguntas... Vamos por las preguntas. Por favor, un micrófono. Hola. Micrófono. A ver un momentito, un momentito... Ahí viene el micrófono para que no se escuche. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, pase. Señorita, por favor, señorita, sí. Vamos a ir. Por favor, levanten la mano después para que la señorita vea. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Buenas noches, distinguidos colegas. En primer término, yo quiero saludarlos por nuestra semana de aniversario al Consejo Nacional que cumple 56 años de vida institucional y acá hemos obtenido Consejo Departamental de Lima por sus 31 años de vida institucional. y, por favor, felicitar al capítulo de la ingeniería electrónica y del capítulo de la industria del ingeniero Carlos que impida turca por estas interesantes conferencias. Este tema es muy relevante y me agradaría porque yo también hace casos del tema en Brasil sobre el plan o planeamiento del internet. Yo también he publicado artículos sobre el planeamiento estratégico en las tecnologías de información. tecnologías de información. La pregunta va a referir a este el internet que está en red prácticamente y usted ha hecho la prospectiva con respecto a los celulares prácticamente ya este se va reduciendo ya no es un celular sino la información todo va a ser prácticamente a reducir este al tamaño de la manita o prácticamente el celular lo puede usted ver este conectado ¿no? acá como una especie de micrófono o sea las tecnologías prácticamente aparte de reducir y tener que adaptar más país hasta el año 20 que usted ha mencionado ¿cuánto? aparte de los 50 millones que usted ha mencionado ¿qué podría o qué sugerencia dará usted como ingeniero para que esas tecnologías tanto en el Perú como en el mundo traten de reducirse o en qué medida? gracias primero la tecnología como tal obviamente es disruptiva ¿qué significa eso? de que el uso de la tecnología va a depender mucho de una necesidad ¿cuál es la necesidad que tenemos hoy? comunicarnos creo que ya las personas nos comunicamos de amplia manera lo que lo que busca internet las cosas es que esos objetos que pueden estar ahí y que nos pueden brindar información nos tome y nos ayude a nuestra toma de decisiones para los diferentes sectores la capacidad de poder reducir estos dispositivos obviamente la tecnología a lo largo de este tiempo y en futuro va a mejorar eso pero lo que es disruptivo es de que esas cosas finalmente nos de valor nos de esa información para la toma de decisiones voy a agradecer a los ingenieros por favor que sean bien escutas las preguntas por el tiempo ok buenas noches bueno primero para esta posición muy clara la pregunta sería la siguiente si bien es cierto usted está indicando que todo se va a integrar ahora con las redes móviles con los sensores y la tecnología que nos están viendo eso implica que las operadoras van a ampliar sus redes móviles y bueno tenemos la problemática en el Perú que hemos visto en el Ciudad de Lima que hace pocos días ha habido un atentado contra una empresa operadora que estaba programando una estación base una estación base celular entonces si esas estaciones base que son la mejora de las redes móviles van a estar en el campo para poder aplicar las tecnologías en internet las cosas va a haber mucho más rechazo a la población que le apliquen esas tecnologías animales que son chacras que son que son que son de hecho yo creo que cualquier cambio siempre ha por naturaleza somos resistentes al cambio una de ellas la segunda es muy cierto lo que menciona los operadores de telecomunicaciones digamos hacen todo el esfuerzo para la cobertura a lo largo y ancho del país sin embargo también hay tecnologías y otras tecnologías complementarias como LORA o SIGBI que pueden llegar y ser focalizadas significa donde un operador de telecomunicaciones no llega podría ser como una alternativa de solución e instalar ese tipo de bueno son antenas igual entonces se podría complementar ok pregunta ingeniero si después ingeniero usted conoce sobre los billetes electrónicos ahora de la seguridad ciudadana están aplicándose se está conectando a un TPS hay un seguimiento de los señores de esos ladrones que llevan un billete yo creo que sería una buena alternativa de que agarren uno de esos señores y al que le ponga un billete para hacer el seguimiento de hecho todavía no están adoptados esos dos estándares por ende no hay esa solución como tal utilizando si ese billete está conectado puede ser por una red celular normal en 2G 3G 4G como un teléfono convencional ingeniero pregunta yo tengo dos preguntas la primera es usted ha hablado de dos pilares para lo que se maneja de gestión y seguridad por la parte de seguridad ¿cómo uno se está estructurando esa parte por la parte de los ataques sabemos cómo está conectado es básicamente cómo hacer las acciones también en forma electrónica para evitar todo tipo de cualquier accidente como un ejemplo de lugar por ejemplo ahora la segunda pregunta ¿cómo está lo llenado con la transformación digital de las empresas? imagino que va a imponer mucho más todavía por supuesto justamente para que las empresas mejoren las prioridades suficientes de hecho partimos con la primera pregunta si hoy por ejemplo estableciéramos que adoptamos estas dos tecnologías dentro del país creo que en términos de seguridad todavía no estaríamos preparados porque debe de ver justamente el tratamiento de verticales en cuanto a regulación que corresponde cómo se va a tratar esa información es decir cuando tengo un dato que ese dato finalmente hace referencia no sé a la agricultura o a la minería y esta puede ser violentada puede ser hackeada puede ser tratada e inclusive mal informada al usuario final cómo se va a tomar en términos de regulación entonces es muy importante ya en Europa ha establecido una ley general de protección de los datos yo creo que es también importante que esas verticales se puedan implementar aquí en Perú y esto nos puede ayudar en términos de regulación seguridad sobre las empresas y cómo la transformación digital está llevando a estos cambios en la internet la cosa es un facilitador de hecho es un acelerador tecnológico para mejorar la eficiencia operativa la parte logística la parte de toma de decisiones entonces es parte de la transformación digital porque tomas decisiones en base a los datos ese concepto es finalmente que como agente facilitador nos va a impulsar a mejorar nuestra eficiencia en todos los aspectos para ese punto de ciberseguridad si me permite bueno ya la Secretaría de Gobierno Digital está tomando acción referente a lo que dijo el ingeniero lógicamente nos estamos preparando para hacer estrategias para la ciberseguridad esa parte lo está viendo el Estado conjuntamente con las empresas o sea no puede ser solo o sea no solamente el Estado tiene que ser protagonista porque también las empresas sufren de ese ciber ataque que tienen los hackers caso por ejemplo los bancos caso la banca y sabemos que en el mundo hay ataques y ese ataque tiene que ser digamos con estrategia el Perú ya está en rumbo digamos a esa fase algunos países ya lo tienen ya lo tienen y creo que esa es la tendencia ¿no? ok buenas noches ustedes en Perú implementaciones basadas en Lora gracias no tengo mucho conocimiento de Lora porque vengo de un operador de telecomunicaciones pero entiendo que si hay iniciativas que se están implementando solo eso podría responder si si ok si perdón sí perdón entiendo que el el objeto que donde va a estar el sensor es una plataforma que permite comunicar de que autonomía propia de energía y de preferencia de poco consumo de energía y los datos que se recopilen en esta plataforma los va a nos renaje en algún lugar de un servidor y los operadoras únicamente van a tener un servicio de acercar a estos bancos de datos por medio de un servicio que va a ofrecer los estándares de la universidad para que puedan participar y otros entes privados del Estado y también privados para ofrecer, digamos que se lleven más casos de uso usando estas plataformas entonces creo que el modelo es factible y realizado porque hay un retorno en los casos de uso que va a mejorar la eficiencia más o menos un retorno esto va a ser un proyecto exitoso pero lo que no es que hay esa reparación se va a llenar un banco de datos y de ahí las operadoras y otra gente van a acceder a eso mediante servicios ya están realizados no sé si estoy acercando en mi observación sí, sí, sí de hecho sí lo entiendo perfectamente hoy en día lo que hace Google es eso Google utiliza nuestra información del celular y el operador de alguna u otra forma lo almacena para gestionarlo pero todo eso va a Internet y Google lo trata y de alguna forma conoce todo nuestro comportamiento nuestros perfiles si hoy hablamos de las cosas que están conectadas y por ende nos da información yo creo que es momento inclusive de que los emprendedores y los startups que se puedan crear puedan generar ese tipo de innovación de que utilizando información obviamente desagregada o sea no información personal que puedan modelar para buscar mejor eficiencia operativa utilizando la inteligencia artificial o otros términos de análisis y búsqueda de información última pregunta por favor ingeniero aparte de las soluciones duras hoy día se da mucha importancia y que bueno que sea así las soluciones grandes dentro de eso hay mucho estudio sobre todo en moros sobre la parte del cerebro si yo insertar un chip en el cerebro para estudiar las emociones porque en el terreno grande eso es lo que prima sea que sea un animal sea que el ser humano estoy evaluando las emociones en forma analógica o en forma digital o ahora sí entre 0 y 1 hay valores también si mi objetivo es evaluar las emociones pero en el camino sea la persona sea el animal se enferma o sea algo le pasa en el cerebro o se accidenta no llegaría la solución porque en la forma que usted nos explicó es que transmite para lo que se está resolviendo quiere decir que mientras se estaba transmitiendo lo de las emociones ocurre uno de los dos eventos parecería que no está previsto una solución en ningún sistema en el enfoque total bueno el panorama un poco y el contexto es de que estos objetos no están siendo implementados dentro de la persona o el animal o uno sino son periféricos que están adaptados donde te pueden medir la temperatura la presión cosas así yo creo que va a llegar algún momento en la tecnología donde estos dispositivos puedan ser incluidos dentro de una persona para que esto pueda mejorar nuestra salud o para que nos pueda monitorear y exactamente saber en qué momento nos pueda dar un ataque cardíaco entonces imaginemos que eso suceda en un animal obviamente que sí o sea todas esas sensaciones o sentimientos inclusive que lo menciona es información ya sea analógica y convertida digital para nosotros entenderlo pero es parte de la evolución creo que natural de las personas y de la tecnología en sí yo considero nuevamente que la tecnología va a ser nuestro fiel aliado si consideramos con estos dos pilares muy importantes la seguridad y la gestión de esta información que es el gobierno de los datos bueno gracias por la pregunta solamente como como término quería indicarle al ingeniero que hay tres temas que se tocó acá y que parecen que son importantes uno el valor de la información y otro tema que todo este valor de información es para beneficio de la humanidad que eso es importante y ahora bueno tenemos todavía el tipo de señal que todavía no está definido por las operadoras y ya actualmente ya no estamos hablando de internet de las cosas sino internet del todo creo que ya se está hablando de eso y a eso vamos a apuntar agradecemos al ingeniero Denny Zara tengo un fuerte aplauso por su presentación y ponencia por favor invitamos al ingeniero Quispe ingeniero Medizaba por favor para el certificado y un premio y cualquiera que tenga duda gustoso le puedo brindar mi información basta información gracias Gracias. Continuando las ponencias, tenemos acá la segunda conferencia que es Retos de la Aplicación de la Big Data. La expositora es la ingeniera Ethel Bazán Asensios, ingeniera electrónica con más de 18 años de experiencia en servicios digitales para el segmento de empresas de telefónica. Posee un background técnico por su experiencia en implementación de proyectos, experiencia en pre-venta, consultoría y un amplio conocimiento de marketing y productos en diferentes mercados y regiones de la ATA. En el año 2011 asumió responsabilidades regionales con desarrollo de negocio en la ATA a la hispana y en el 2013 en Brasil en Telefónica Vivo, con responsabilidad de productos, pre-venta y desarrollo de negocios y servicios de seguridad. Y con responsabilidad en la creación de la gerencia de venta especializada para servicios de IoT, cloud y seguridad. Actualmente en Lima es gerente de productos y servicios de data center, cloud y big data para el segmento de empresas y negocios de telefónica. Recibamos con un fuerte aplauso a la ingeniera Ethel Bazán Asensios. Adelante, ingeniera. Muy buenas noches. Nuevamente es un honor. Hola, ¿me escuchan? Sí, voy a hacer el micrófono. Ah, ya. ¿Ahí está bien? Gracias. ¿En la mano? No tengo. Listo. Buenas noches. ¿Cómo están? La verdad que nuevamente es un placer, es un honor estar con ustedes el día de hoy. Agradecer al capítulo de Ingeniería por la invitación. Y, bueno, estoy aquí para compartir con ustedes un poco de los temas de Big Data. Para poder presentarme, mi nombre es Ethel Bazán. Yo soy responsable de la línea de negocio de Big Data, servicios de cloud y data center de telefónica del Perú para el segmento B2B. Eso quiere decir que atendemos las grandes corporaciones, pero también las pequeñas y medianas empresas. Sí. Ah, ok. Bueno, el tema de Big Data. Big Data es hoy una realidad. Es hoy algo que, digamos, nosotros lo vivimos. ¿Pueden acompañarme levantando las manos aquellas personas que estén implementando proyectos de Big Data dentro de sus organizaciones? ¿Veo poquitas manos? ¿Pueden acompañarme también, por favor, levantando las manos aquellas personas que piensen que el Big Data hoy es una realidad dentro de nuestro día a día como ciudadanos? Entonces, hay una brecha importante, ¿no? Hay una brecha importante en lo que nosotros, como ciudadanos, como personas, vamos mirando, interactuando con la tecnología, utilizando mucho de este mundo digital y de los beneficios que nos da el mundo digital. Sin embargo, cuando miramos las empresas, pues realmente todavía hay una adopción más lenta, ¿no? Los estudios nos dicen que todavía hay un porcentaje muy pequeño de compañías que están llevando a cabo proyectos de Big Data, ¿sí? Y que están implementando o que lo están adoptando como parte de su estrategia. La realidad es que el Big Data está aquí hace mucho tiempo, ¿sí? El primer paper que leí de Big Data me parece que fue en el año 2010. El Big Data está aquí hace mucho tiempo, ya Gartner no lo considera como una tecnología nueva, sino ya más bien, digamos, madura. La realidad es que ya muchas compañías, y está aprobado, lo están utilizando para tomar decisiones, aprovechando el valor que pueden o el potencial que tienen los datos para agregar valor a los negocios. La realidad también es que el Big Data no es solamente para las grandes compañías, sino también que están siendo adoptadas por aquellas pequeñas y medianas empresas. La realidad es que empresas de todo tipo, tradicionales y también digitales, con mucha más razón, las nativas digitales, las están adoptando y, es más, las colocan o colocan el dato como el centro de su estrategia. Y estamos pasando de empezar a probar o hacer test, pruebas piloto con temas de Big Data para poder encaminarnos ya hacia proyectos de implementación dentro de nuestras compañías. Pero eso va poco a poco, entonces, estamos cambiando esta realidad. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué es que tenemos o que sentimos que esto está sucediendo? Porque tenemos un entorno que favorece y que, digamos, impulsa el empezar a utilizar el Big Data dentro de las compañías. El primero de ellos es la explotación de los datos, o perdón, la explosión de los datos. En la ponencia anterior han hablado, nuestro compañero de IoT, y pues sí, efectivamente, las cosas conectadas, los vehículos conectados, los carros conectados, las Smart Cities, los Smart Factories, el Smart Home, todo Smart, pues están dándonos la posibilidad de tener una cantidad enorme de datos. Hay estudios que nos dicen que para el 2020 vamos a tener tres veces el número de cosas conectadas que personas viviendo en el mundo. Entonces, ¿qué va a hacer toda esa cantidad de cosas? Es que van a generarnos datos, nos van a dar la posibilidad de tener datos para poder explotarlos. Otra cosa que está acelerando esto es la necesidad también del real time, del procesamiento en tiempo real. Por ejemplo, cuando necesitamos o tenemos la necesidad de hacer análisis de streaming para poder generar alarmas o analizar comportamientos anómalos y detectar cosas que están sucediendo en tiempo reales y detectar cosas que están sucediendo en tiempo real, pero que nos puedan permitir ser predictivos. Luego, también otra tendencia muy importante es el cloud, que por sus características de flexibilidad, capacidad de cómputo, disponibilidad, inclusive el precio que hoy tiene en el mercado, nos está permitiendo, y esto es una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas, que podamos acceder a capacidad de cómputo para poder explotar todos estos datos. Pero no solamente eso, sino que poder ir hacia el siguiente nivel, el data as a service, ¿no? Es tener esa capacidad de plataforma as a service con todos estos beneficios que el cloud nos puede dar para poder empezar a trabajar con esta cantidad enorme de datos, ¿no? Datos que pueden ser estructurados, pueden ser no estructurados, pueden ser datos propios, porque además lo más rico es cuando cruzamos nuestros datos con datos de terceros y los vamos complementando. Y también hablamos de inteligencia artificial, de machine learning y todas estas nuevas tecnologías, deep learning, que permiten o empoderan a las máquinas a poder, digamos, comportarse inclusive como nosotros, realmente hasta tomar decisiones como personas, entender o comprender el lenguaje natural, ¿sí? Pero, digamos, ¿qué ha hecho que esto, todas estas cosas de inteligencia artificial salgan de laboratorio, salgan de, digamos, algo de estudios específicos a la realidad, el punto de inflexión ha sido justamente el Big Data, por dos cosas, ¿no? Por la capacidad que tenemos hoy o la accesibilidad que tenemos hoy a la gran cantidad de datos y a esta capacidad infinita de procesamiento de una cantidad enorme de datos que tenemos hoy en día. Entonces, hoy esto hace posible que el Big Data sea una realidad. Y el Big Data, y cuando hablamos de implementación de proyectos de Big Data, hablamos de negocio, ¿no? Y ya algunas personas o algunos ingenieros que esperan tal vez una presentación muy técnica, ya me están mirando feo, pues la verdad de lo que hemos aprendido en estos últimos años es que el Big Data no es el Big Data por Big Data, es el Big Data orientándolo, hablando, por supuesto, en el entorno empresarial, es orientarlo al negocio. No se trata de implementar Big Data porque vamos a doblar el procesamiento de nuestros servidores o porque vamos a hacer ahorro de costos en el almacenamiento. El Big Data hace sentido cuando somos capaces de demostrar el ROI de un proyecto de Big Data en base al aporte diferencial que un proyecto de este tipo le puede dar a mi negocio, ¿sí? O a mi organización. Entonces, el Big Data siempre va a ser hablar de negocios, o sea, cuál es el fin para poder implementar un proyecto de Big Data, ¿sí? Y aquí les vamos a presentar desde nuestra perspectiva, cuáles son, digamos, el Big Data Journey, ¿no? El viaje del Big Data para convertirnos en una empresa Data Driving, ¿sí? Que es lo que todos queremos. Porque ya sabemos que aquella empresa que no adopte el Big Data de manera intrínseca dentro de sus procesos y dentro de la toma de decisiones, pues probablemente empiece un camino de desaceleración en cuanto a la competitividad en el mercado, ¿sí? Eso es una realidad de todas maneras. Entonces, lo primero que hacemos es preguntas de negocio, ¿sí? A ver, ¿listo? Sí. Preguntas de negocio. Luego pasaremos por un tema de evaluación que vamos a explicar, el roadmap que indicamos para la adopción y cómo debería ser ese delivery. Preguntas de negocio. Pues aquí hay, digamos, un gran paraguas. Dos grandes preguntas que nos hacemos. Primero, ¿cómo el Big Data puede ayudar a resolver un problema de negocio dentro de mi organización o dentro de mi compañía? Y lo segundo es, ¿cómo puedo monetizar o sacar provecho de los datos que tengo? Porque todos tenemos datos, todos almacenamos datos, todos tenemos datos históricos, tal vez no en la profundidad o con el detalle o con la historia que lo necesitemos para algún proyecto específico, pero sí que los tenemos. Y entonces, y aquí, digamos, hemos agrupado cuatro preguntas. Cuatro preguntas en cuatro áreas distintas que son las que, digamos, hemos observado en el mercado. Son las áreas que son las más, digamos, las áreas que están buscando con mayor, digamos, vehemencia este tipo de proyectos. Las áreas de marketing para poder optimizar las campañas de marketing de hoy. ¿Y cómo optimizan las campañas de marketing de hoy? Pues, conociendo mejor a sus usuarios. Lo que se dice en conocer 360 a sus usuarios. ¿Cómo empezamos a conocer a los usuarios? Puede ser una organización privada, pero también podría ser una empresa privada o podría ser una organización pública. ¿Cómo atender mejor al público? La única forma de atenderlos mejor y de tener mejores campañas para estos usuarios y de poder ofrecerles mejores servicios o mejores productos es conociéndolos mejor. ¿Y cómo los conocemos mejor? Pues, analizando datos, basándonos en datos. Y hemos visto que efectivamente en campañas, por ejemplo, para una aerolínea, se puede mejorar hasta en 10 veces la efectividad de una campaña de marketing cuando trabajamos con targets específicos, conociendo el clúster o el perfil de su usuario al cual va dirigido esa campaña específica. Hasta 10 veces. Lo que significa, por supuesto, ahorro de costos, ser más efectivos, tener una mejor experiencia de usuario de nuestros clientes, etc. Y también comentarles o compartir con ustedes las propias experiencias que nosotros como compañía vamos trabajando. Nosotros, internamente, estamos en un proceso de transformación digital y hemos colocado dentro de nuestra estrategia de transformación digital la adopción del Big Data como el centro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos entendido que con el análisis de datos tenemos mucho más posibilidades de ser mucho más efectivos, de ser mucho más eficientes en costos, de responder mucho más rápido al mercado y de ser, en fin, mucho más competitivos. Otra área, digamos, con la que tenemos mucha interacción es el área de ventas, ¿no? Una área que se preocupa por ganar clientes, pero que también se preocupa por no perder clientes, ¿no? Y eso, nuevamente, es algo que nos pasa a nosotros. Hoy día, saber cuántos clientes he perdido, la verdad, que no nos sirve mucho. No nos sirve mucho continuar con una visión de BI, ¿sí? Donde nos dicen todos los meses, bueno, este mes perdiste 100 clientes. Pero, ¿de qué me sirve saber que perdí 100 clientes? Ya los perdí, ¿sí? Lo que tenemos que hacer con el uso de los datos es poder llegar a establecer modelos predictivos que me permitan saber en qué momento, con tres meses, con dos meses o hasta con seis meses de antelación, qué clientes van a dejar nuestros servicios y, además, por qué motivos. Con esa información, lo que vamos a poder hacer es empezar a generar palancas de retención que me permitan ser sumamente efectivos. Porque voy a poder conocer cada ruta de fuga de cada uno de nuestros clientes. Y sabré que a ese cliente le tengo que hacer un descuento, a ese otro cliente le tendré que quitar el pago de algún servicio, que a ese cliente le tengo que doblar la cantidad de interacciones que tiene con mi servicio, y que a ese otro cliente, pues, simplemente lo tengo que llamar el día de su cumpleaños para generar cercanía. Entonces, los modelos de reducción de short también son muy comunes hoy y están siendo muy utilizados dentro de las empresas. En el área de operaciones, ¿cómo mejoramos la eficiencia operativa? ¿Cómo podemos establecer cuáles son los mejores mecanismos para tener personal o equipos en stock para temas de mantenimiento? Poder ser más eficientes en la parte del stock, poder ser más eficientes en el uso de los recursos, poder ser más eficientes en cómo podemos predecir las rupturas en los procesos críticos que tiene mi compañía. Otro punto importante, que además es un área que, digamos, creo que fue de las pioneras que empezaron a trabajar con Big Data, son las áreas de riesgo y de fraude. Las áreas de riesgo y de fraude para poder prevenir o detectar fraudes. Entonces, ¿por qué, digamos, ahí la detección del fraude, por ejemplo, en un banco, sea un fraude interno o sea un fraude hecho por clientes externos, probablemente con ayuda interna, pues son montos muy importantes dentro de este tipo de compañías. Entonces, una vez hechas las preguntas de negocio, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de cuál es nuestra situación actual, ¿sí? De dónde estamos, cuál es nuestro grado de madurez en la adopción del Big Data, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que estamos hablando de, perdón, de arquitectura del Big Data, ¿sí? Que es toda la parte de infraestructura. Si tengo todo lo necesario o necesito implementar más tecnología. Si tengo los datos que necesito o voy a necesitar empezar a guardar mayor cantidad de datos, voy a necesitar storage o voy a necesitar dispositivos adicionales que me permitan recoger los datos de mejor manera. Tengo los modelos o la analítica necesaria para poder explotar esos datos y si tengo una real gobernabilidad del dato dentro de mi compañía y si tengo los mecanismos de seguridad que me permitan trabajar con esos datos. Digamos que estos cuatro pilares nos van a generar el grado, una situación actual de dónde estamos, de dónde partimos para poder empezar a trabajar en relación a la adopción del Big Data. Nosotros lo que hemos visto es que cuando hay proyectos de Big Data lo que recomendamos además es acotar muy bien este tipo de proyectos. No es muy recomendable empezar con todo, aunque hay compañías que son parte, digamos que el Big Data es parte de la estrategia de transformación digital. Lo que nosotros estamos siempre recomendando es hacerlo, digamos, a pequeña escala y luego eso llevarlo o masificarlo, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ya cuál es la situación actual del grado de madurez que tiene mi compañía, puedo establecer el roadmap, ¿sí? El roadmap de la adopción generando siempre quick wins que me permitan ir demostrando dentro de mi compañía los beneficios del uso, de la adopción del Big Data, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ir colocando cuál es ese roadmap y siempre con la orientación de qué es lo que necesita el negocio o qué es lo que necesita la organización. Nuevamente, aquí, quien va a mandar es la organización, qué es lo que necesita, qué es lo que necesita el negocio para seguir creciendo. No la parte técnica, porque no es desde donde vamos a partir, sino que vamos a decir qué es lo que necesita la organización. A partir de ahí, miraré qué parte tecnológica necesito implementar o cómo la voy a implementar, ¿sí? El último paso ya sería la forma de entrega, ¿no? El delivery, cómo vamos a adoptar, cuál es la mejor opción para la adopción de este tipo de proyectos dentro de mi compañía. Aquí, básicamente, he resumido cuatro tipos de formas de hacerlo, ¿no? Y eso va a depender mucho también del grado de madurez en el que se encuentre la compañía, ¿sí? Si tenemos o no equipo dedicado a este tema, si tenemos los skills, si ese equipo tiene los skills necesarios, si tenemos que contratarlos o hacer un outsourcing, o si necesitamos contratar un tercero especialista, o si necesitamos implementar un centro de excelencia para poder implementar este tipo de proyectos dentro de nuestra compañía, pues nos tocará también analizar nuevamente, perdón, desde el punto de vista de dónde está nuestra compañía para poder saber si es que voy a implementar desde un punto de vista más táctico solamente casos de uso, ¿sí? Si lo voy a trabajar como un programa dentro de toda mi compañía de manera un poco más estratégica, si lo contrato como servicio o si implemento un centro de excelencia. Digamos que, como resumen, son, digamos, cuatro formas de enfrentar este tipo de proyectos, ¿sí? Luego, tal vez en las preguntas me gustaría comentar algunos casos de uso que hemos visto en el mercado y que están siendo implementados tanto por entidades de gobierno como entidades privadas. Y eso es la presentación. Les agradezco mucho y estoy aquí a disposición para preguntas y compartir, si es posible, casos de uso que sean de interés. Muchas gracias, ingeniera. ¿Algunas preguntas, por favor, al público? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, no hay una pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, colegas ingenieros, en este aniversario, semana de aniversario, el Colegio Ingeniero de Perú, saludo a todos los ingenieros de la profesión, como también participantes de este evento de conferencias. Con respecto al Big Data, ¿usted podría decir que la primera empresa mundial que funcionó en este tipo de actividad fue Google? Y en segundo lugar, como pregunta, ¿de haber hecho con las capacidades instaladas que esta empresa tenía, ¿tuvo injerencia de entidades de inteligencia estadounidense para invadir la privacidad de datos en todos los países del mundo? Y me está grabando, ¿no? Una pregunta difícil. A ver, no sabría decirte si fue Google, pero con certeza Google fue una de las primeras. No sé si fue la primera, pero con certeza fue una de las pioneras, junto con todos los hiperscalers. Todos los hiperscalers que hoy están, digamos, en el mercado y que tienen mayor éxito, utilizan datos para mejorar su negocio. O sea, eso sin duda. Y ahí tenemos a Facebook, tenemos a Google, tenemos a Libaba, tenemos Amazon, tenemos Microsoft. Ahora nuevas empresas que están incursionando muy fuertemente, como SAP, como Oracle. O sea, creo que fuertemente están siendo impulsados por una revolución del uso de los datos grandemente. Ahora, el compañero anterior habló un poco de que hay una ley europea, todavía no aplicada a Latinoamérica, para la protección de los datos personales de las personas, ¿no? Que salió el 25 de mayo para todas las compañías europeas y que es obligatorio cumplirlas porque si no caen multas muy, muy grandes. Estamos hablando de millones de euros de multas a las compañías que no respeten o que no tengan el cuidado necesario con los datos personales de sus usuarios, de sus clientes. Cosas como le ha pasado, por ejemplo, a Facebook con Cambridge Analytics. Es algo, digamos, que fue de conocimiento público, donde ellos dicen que no vendían los datos de sus usuarios, pero sí vendían lo que les gustaba a sus usuarios a esos terceros, ¿no? Que al final viene a ser como lo mismo, ¿no? Entonces estaban lucrando en base a información de datos personales de sus usuarios. No sé si respondí la pregunta, pero... Bueno, habría que hacer una comparación de capacidades instaladas de Google, Facebook... Pero quién sabe. Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Por favor, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Para lo que yo estoy ubicada a los demás, más que anhelada de la parte de los negocios, en la primera fase, las preguntas, ¿no? ¿Dónde me iba a cada área de la empresa para saber qué eran las necesidades de cada área para poder extraer información? En el caso de Telefónica, Martín, ustedes tienen una gran cantidad de datos, o sea, tienen una gran infraestructura allá, pero vamos para aquellas empresas que recién piensen en poder implementar la infraestructura para evitar datos. ¿Cómo se dice? Depende de qué tal grande es la empresa, el segmento al que van a entrar, y por así decirlo, si da cuenta con una gran cantidad de datos, digamos. Hablando un poquito más técnico de la parte de ASO, en la parte técnica, lo que son las bases de datos que normalmente usan las empresas de ASO, que son operacionales, pero en la mitad, la base de datos no se puede, en este caso, que almacenan una cantidad de datos y una estructura bastante amplia. Esa migración, digamos, en nuestro teléfono, no sé si cuánto tiempo ya está, vamos a ver, pero ¿cómo fue? ¿Cuánto más o menos de nuevo, es complejo ese proceso? Mira, los datos que existen en una empresa, a una estructura de redacta, muy aparte, bueno, la experiencia que Telefónica tiene trabajando con Big Data ya viene desde hace varios años, y no solamente desde el punto de vista de Telefónica del Perú, sino, digamos, como estrategia de toda la corporación, de todo el grupo Telefónica, ¿sí? Y viene trabajando con, como tú bien lo dices, con el Big Data, porque tenemos una cantidad enorme de datos, ¿sí? Ahorita respondo a la otra pregunta, pero, digamos, imagínate que tenemos cerca de 17 millones de teléfonos celulares que están conectados a nuestra red. Cada uno de esos celulares genera datos, ¿no? El tiempo entero, sin tener que hacer nada del celular, sea smartphone o no, porque eso no importa, está generando siempre datos, ¿no? Aunque no uses tu celular, está generando datos hacia las antenas, y las antenas están triangulando para tener una ubicación estimada para que si te tiene que pasar una llamada, sepa dónde estás, ¿no? Entonces, como parte del servicio, empieza a utilizar muchos datos para dar el servicio de telecomunicaciones. Pero además de eso, nosotros somos regulados y guardamos, y tenemos que, por regulación, guardar esos datos por cinco años. Entonces, imagínate 17 millones de celulares generando datos todos los días, en cada segundo, en cada minuto, todos los días, por cinco años. Entonces, estamos hablando de teras, de teras, de teras de datos, ¿no? Efectivamente, entonces, hay muchos datos y hay que trabajarlos con ellos, siempre respetando la privacidad, la confidencialidad y la integridad de esos datos para proteger el derecho o la protección de los datos personales de nuestros usuarios, ¿sí? Y además del secreto de las telecomunicaciones, por supuesto. Ahora, la segunda pregunta que me hacía es, ¿qué tan difícil o qué tan complejo puede ser una migración de salir de una base de datos a empezar a utilizar herramientas de Big Data? Pues, realmente va a depender mucho, pero yo he visto, hemos hecho proyectos de migraciones y migraciones hacia herramientas como servicios, ¿sí? Siempre basados en herramientas open source, utilizamos mucho Hadoop. Nosotros al principio utilizábamos licencias comerciales, no voy a mencionar nombres, pero hemos salido de eso por la cantidad y por la escalabilidad que no nos daba ese tipo de hardware, ¿sí? O sea, teníamos que, era muy costoso, nos demoraba mucho poder crecer y poder implementar cosas. Entonces, hemos ido a open source. Tenemos nuestro Big Data ahora en open source y es lo que le damos también como servicio a nuestros clientes. Y en esa medida, hacer esas migraciones, yo he visto poner en operación clientes muy grandes, pesqueras, por ejemplo, en un mes, salir a operación haciendo la migración de lo que tenía en on-premise hacia la nube, ¿sí? Con herramientas, como te digo, open source. Para complementar lo que dice la ingeniera, tengo entendido que Telefónica ganó un proyecto de formación con la línea 2, justamente para desarrollar la mejor ruta, digamos, de la línea 2. Ese tema también es de Big Data, o sea, usan la Big Data, digamos, de la ubicación de las, digamos, de las personas y eso en beneficio, digamos, de la mejor ruta que va a tener la línea 2. Bueno, tenemos varios perfiles, ¿no? Están los arquitectos del dato, que también están jugando un papel muy importante dentro de este tipo de proyectos y los famosos Data Science, ¿no? Es un perfil diferente, ¿ya? Es un perfil diferente. Yo tengo dentro de mi equipo unas personas que trabajan con ese perfil, son estadísticos, uno es estadístico, el otro es matemático, que han sido formados, pero con una orientación del uso de la tecnología muy fuerte, ¿no? Entonces, es un perfil diferente, que recién se está formando, que creo que es el futuro de lo que se viene, creo que esa línea de carrera, que hoy casi casi no existe como profesión, sí va a ser muy demandada en los próximos años y, por supuesto, muy bien remunerada, ¿no? Dentro, digamos, de las características de conocimiento, tienen que saber mucho sobre modelamiento, modelamiento matemático, estadística y, como te digo, una orientación del uso de tecnología muy fuerte, ¿no? Que conozcan de programación, que conozcan de base de datos, entonces es una mezcla de cosas. Es un perfil difícil de encontrar. Inclusive, algunos clientes me dicen, dame un Data Science as a Service, porque no los encuentran. O en otros casos, hay algunas empresas que están yendo a las universidades, a las universidades para traer chicos que recién están saliendo de las universidades para empezar a formarlos. universidades, compañías grandes, compañías grandes que están apostando para desarrollar ese perfil desde sus inicios, casi. ¿Una pregunta? Por favor, micrófono. Un momentito, micrófono, por favor, para que todos escuchen. Gracias. Voy a poner un ejemplo. Una empresa en términos del Perú, mediana empresa, 200 trabajadores, 100 computadores, tiene sus hardware tradicionales todavía. Me gustaría una opinión. ¿Cuál sería el tiempo estimado en que puedo pasar a esta tecnología? ¿Cuál puede ser un costo promedio? Y, claro, los entregables sí nos explicó en este caso. La última es que, el Perú es un país de emprendedores y hay muchísimas empresas pequeñas. ¿Cuál puede ser el detonante que me diga, ya te toca pasar a esta tecnología? En realidad, digamos, no sé responder esa pregunta porque realmente no depende del número de personas ni el número, digamos, de máquinas que pueda tener la compañía. Sí, recordemos estas empresas que han nacido tipo Uber o Instagram, muy poco personal, pero que han, digamos, sido grandes, innovadoras y que han marcado una tendencia y que se han vuelto, digamos, los dueños millonarios por la forma en que han orientado su negocio. Es difícil responderlo solamente con esos datos, pero cuando te das cuenta que tienes que ir a utilizar el BISDATA, pues yo creo que, nuevamente, la empresa que no empiece a utilizar BISDATA empieza a dejar de ser competitiva contra quienes están compitiendo en el mercado. O sea, hay otros que lo están haciendo de forma nativa, hay otros que los están haciendo como parte de su transformación, pero estoy segurísima que la empresa que no lo haga probablemente no sobreviva. Ok. ¿Preguntas, por favor? Las últimas preguntas porque ya creo que el tiempo nos hemos excedido. Sí, por favor. Bueno, estoy entendiendo de que este BISDATA depende de la empresa, pero la empresa que encuentre cómo agregar valor de lo que provee a su cliente servicio producto y se encuentra en BISDATA cómo agregar valor. Correcto. Bueno, si no se puede pensar en eso, en ustedes, en BISDATA para agregar valor a sus servicios producto. Y yo creo que en este punto de concepto, o con esta motivación que debe tener el empresario moderno, porque de esta forma no se puede diferenciar y es la manera de ser más competitivo y sobrevivir en el mercado. Parece que las grandes empresas están más motivadas y más, 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 más de usar esta tecnología. ¿Qué cree el uso de esta tecnología en las mil pesos o pibes? Gracias por la pregunta. Yo creo que, como decía al principio, el BISDATA está ya en un proceso de democratización. No es solamente accesible a las grandes compañías. Ahora, utilizando el BISDATA as a service, que ya es algo que se está ofreciendo en el mercado, las pymes pueden acceder a ese tipo de servicios. Y además, con el uso del cloud, como les digo, ya no necesitas hacer una gran inversión de equipamiento on-premise para poder almacenar tus datos, procesar los datos, contar con herramientas de visualización para que el negocio entienda los indicadores que al final va a generar la explotación de todos estos datos, ya no es necesario hacer esas grandes inversiones. Ahora tenemos cloud, tenemos plataformas como servicio, tenemos BISDATA as a service para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo veo que es algo que va a ser cada vez más accesible a este tipo de empresas más pequeñas. Ok. Muchas gracias, ingeniera. Un aplauso para la ingeniera, por favor. Gracias. No se vayan todavía porque eso continúa. Vamos a hacer una encuesta a través de su smartphone, aplicando tecnología. Y también para decirle, nosotros tenemos los ciberataques que son, digamos, preocupación de todas las empresas. Actualmente, en mayo, en mayo del 2018, hubo un ataque al sistema de pagos electrónicos interbancarios en el Banco de México. Eso fue en mayo del 2018. También tuvimos... Y lo pueden hacer en línea. Y aquella persona que no tiene ahorita acceso a Internet, hay una red inmediata, IOT Perú, es red abierta, pueden conectarse por una red Wi-Fi para poder acceder. Entonces, repito, es ingresar a la página web, es Lido.com, con el hashtag, ingresan IOT Perú. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes deberían participar en la implementación de un plan nacional de Internet de las Cosas en el Perú? Y, por favor, si le dan cheque. Ahí. Exacto. Ya respondieron uno. Y viene una siguiente pregunta. Bien. Esto, finalmente, esta información se le va a otorgar al Colegio de Ingenieros para que puedan, de alguna forma, formar una iniciativa de una propuesta de un plan nacional de Internet de las Cosas. Como podrán apreciar, el valor de los datos aquí es muy rápido e inmediato y podemos saber cómo aquí el público presente menciona este tipo de, bueno, responde a este tipo de preguntas. Ya son 19 personas las que están respondiendo, bueno, 22 personas ya. ¿Por qué hacer la administración a Flavio? Bueno, damos un minuto más. 27 personas. Muy bien. 32. 30 segundos más para pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguien más va a responder? ¿Alguien más va a responder? Muy bien. Cerramos esta encuesta y pasamos a la siguiente pregunta. Bien. Aquí menciona la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sector que tendría mayor impacto de IoT en el Perú? Selecciona cinco de los totales. Solo seleccionar cinco. Solo pueden seleccionar cinco opciones del total. Adicionalmente, si alguien desea sobre el documento del Plan Nacional Internacional de las Cosas, cualquier cosa yo les puedo proporcionar. Bueno, está en portugués, pero si necesitan algo más sobre esa documentación, las puedo proporcionar. Gracias. Bueno, hay 30 preguntas, 30 personas, 34 personas. Y es evidente e inmediato de que el sector salud es finalmente el que tendría mayor impacto utilizando Internet de las Cosas. Transporte, una ciudad inteligente, seguridad, agricultura, monitoreo de la vida, casas, desastres naturales y fábricas. Yo les agradezco por la encuesta. Esto se va a, digamos, a tomar en cuenta. Vamos a hacer las evaluaciones del caso y creo que esto sirve para tratar temas, digamos, posteriores. Es importante saber que en agricultura, acá está el 52% es necesario hacer también lo que es interna de las cosas. Más adelante vamos a, vamos a, a través del capítulo de Ingeniería Electrónica y el capítulo de Sistemas y Transporte y Industriales, vamos a preparar un foro sobre este tema que es apasionante. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia. A los expositores, por favor, un fuerte aplauso a los dos. A los ingenieros, señora, la ingeniera, por favor. Y a los presidentes del capítulo y también al Consejo Departamental de Lima a través del ingeniero Javier Arrita Freire y el organizador del evento, el ingeniero Moreno, que es el vicedecano del Consejo Departamental de Lima. Tenemos hoy esta semana, el día 8, terminamos nosotros con la semana. Y para terminar, por favor, voy a invitar al ingeniero Luis Mendizábal para que dé las palabras de clausura del evento. Un aplauso, por favor, para el ingeniero Mendizábal. Muchas gracias, Jorge. Bueno, simplemente, como decía Jorge, a nombre del doctor Jorge Alba, decano nacional del Colegio de Ingenieros, del doctor Javier Arrita, decano del Consejo Departamental de Lima, agradecer justamente la oportunidad de participar en esta importante semana de ingeniería con estos eventos, conferencias que son de tema tecnológico y justamente basado en el objetivo 9 de la OSC de las Naciones Unidas, en la cual justamente se habla de esta recomendación de expansión de lo que son, lo referido al tema de las TICs, agradecer al ingeniero Denis Zárate Torres, con su tema de Internet de las Cosas, y que justamente ha dado mucha visión en el tema. Se ve, por ejemplo, y se lo ha añadido también, y agradecer también al ingeniero Telvazán Asensios, porque se habla también que, y es una realidad, en realidad, la Big Data, y así como el Internet de las Cosas ya es una realidad. Esto se basa simplemente, como lo decía el ingeniero Telvazán, se basa justamente porque nosotros ya contamos con un smartphone, que ya nos genera datos y que también es referido como un sensor remoto. Entonces, nosotros ya tenemos esto dentro de nuestras vidas. Entonces, ahora viene un gran reto, un gran reto industrial para el Perú, de poder desarrollar estos sistemas, y esta manera de crecimiento exponencial que se va a dar en los últimos años, no va a significar el que tengamos menos empleo, sino que va a significar justamente a través de la transformación digital, la mayor generación de empleos justamente en estos sectores, que se está hablando, ¿no? Y que muy bien se señaló justamente en las encuestas, ven que en todos los sectores se está aplicando esta tecnología. Hablamos también del, como decía la ingeniera, tendencia real-time, del cloud, de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, smart factory, y esto es justamente para lograr la competitividad de las empresas, que las empresas sean pequeñas o sean de mayor nivel, que sean competitivas en el mercado y no dejar rezagados. Y esto va tanto para las empresas públicas y privadas. El Perú merece esto y estar a la vanguardia de la tecnología. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, y lo dejo más bien, Jorge, para poder hacer la invitación correspondiente a la final de esta exposición. Bueno, muy agradecidos a todos, Presidente. Va a haber un coffee break y un brindis también en el hall, digamos, de nuestro colegio. Muchas gracias por su asistencia y gracias a todos.